¿Qué es el Palacio de Pekín? 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 ¿Qué es el Palacio? ¿Qué es el Palacio de Pekín? es el dominante, mientras que en el jardín inglés los iglesias hacen todo lo contrario, o sea, consideran que el ángulo recto es el enemigo de la naturaleza y que lo que hay que hacer es tomar la naturaleza en su estado puro y se imaginan que el jardín es una especie de recorte de la naturaleza, un recorte del paisaje y que el paisaje sigue siendo una continuación de ese recorte del jardín. Eso es lo que vamos a ver expresado. Estos son los jardines de calzura, todo esto es el gioco, el palacio de gioco, pero lo que me interesa de esto, que es otro universo cultural, es esta suerte de miniaturización, es un lugar de contemplación, es un parque de contemplación. Y este jardín es una suerte de miniatura de la naturaleza. O sea, ¿qué es lo que están haciendo acá? Miniaturizando las situaciones de la isla de Japón, en el mar de Japón. Entonces, cada uno de estos, las islas de Japón son una serie de claves que se encuentren en un archipiélago construido en torno al mar de Japón. Entonces, esto es la representación del mar de Japón y eso son como las islas. Es esto. Esto, por olvidar de jardines, son interesantes porque nos muestran el jardín entendido con pura suerte de miniatura. Una miniatura del mundo. Otro parque, que es este parque, este es el parque de Mo Marzo, sobre el cual va a hablar Mujica Lainez. Mujica Lainez va a escribir un libro que se llama Mo Marzo, inspirado en parte en este parque. Este parque está cerca de la creencia de la obra, que es como un objeto, que es como un objeto más adelante, yendo hacia el interno. ¿Dónde queda eso? No importa. O sea, lo que se da después. Lo que interesa es que esto se construye en el 1500, 1500 y 1500. ¿Qué aparece en este lugar? No quedan nada más que estas cosas. Esto es esto. ¿Y qué son? Son la generación de una fantasía. O sea, va a venir, entendido, como una fantasía del mundo de los sueños, de lo soñado, de lo deseado, recompuesto en medio de la naturaleza. O sea, capturar la naturaleza y poblarla de los sueños. Entonces, acá están los sueños, estos gigantes, esta dimensión del imaginario, metido en medio de un parque. El parque ha desaparecido. O sea, no hay lagos, el tratamiento ha sido abandonado. O sea, que no quedan tan maridos estas piezas. Uno se mete en esta iglesia y en este edificio, el nivel horizontal sigue. Uno está metido en un edificio y está cayendo. O sea, tiene toda una sensación, ahí tiene la idea de la escala de estas dibujas. Lo interesante es ver en esto cómo queda capturada el imaginario, el mundo de los sueños y de los deseos, aparece capturado y coagulado con la naturaleza. O sea, ensamblado en una sola pieza. El parque de Versalles es muy interesante. Este es el palacio de Versalles, el palacio del emperador. Acá está el cuarto de Luis XIV. Esta es la ciudad de Versalles y este es el parque de Versalles. Este lugar era un lugar de marijas, un lugar de casa, cuando no se veía todavía en la noción. París ya era la ciudad capital del reino francés, pero había lugares de casa. En este lugar, el padre de Luis XIV tenía un pabellón de casas, todos en una zona de marijas. Comienza, Luis XIV, una relación con este jardinero, un libro notable, que se llama Léon, del cual hay un hermosísimo libro escrito por Yadiko Orsena, que se llama Retrato de un hombre feliz. Es un libro hermosísimo. No sé si está traducido, pero es un hermoso libro de este académico francés, Orsena, que escribe de la relación entre el jardinero y Luis XIV, que va a durar 30 años. O sea, se van a ser íntimos, y va a ser su único convidente real. O sea, el jardinero pasó a ser el protagonista, uno de los protagonistas, o sea, nada político, pero el que es verdadero delicado de tierra que tenía Luis XIV. ¿Y qué es lo que hizo Luis XIV? Decidió, primero que nada, hacer un jardín en este lugar. Este jardín, esto era un lugar de marina. Entonces, primero, había que hacer operaciones urbanas, jardines urbanísticas importantísimas. Había que desecar, había que sacar agua, generar canales y demás. ¿Qué es lo que hizo Luis XIV? Hizo un damero, que es esto, una composición, una suerte de ciudad del damero, de manzanas, luego unos jardines iniciales, una zona de cultivos, o sea, la huerta, el cotallero. El cotallero, o sea, el jardín del Rey, es correcto. O sea, no es, tendría que ser la huerta del Rey, que está acá al costado. Acá abajo hay una serie de lugares cubiertos donde se ponen los naranjos en el invierno. En el otro del parque, en el que cada manzana es distinta de la otra, luego viene un gran eje de agua, que es cierto, donde se celebran batallas navales, y es que, a su vez, una asociación de diagonales que permite capturar, desde un punto determinado, la totalidad del territorio francés. O sea, estas diagonales van a ser distintos puntos de la geografía francesa. O sea, que es una suerte de toma de posesión por parte del emperador del territorio de su país. Entonces, estas diagonales tienen que ver con eso, con una voluntad de materializar, formalmente, de formalizar una ilusión, digamos, de posesión cultural. Esto, también, yo creo que, básicamente, es una demostración de la lógica y de la razón. O sea, la geometría es la dominante de todo. Pero la geometría es cuando de manera usable, haciendo que cada una de las manzanas sea distinta de la otra. Uno entra a esta manzana y hay un puente acá de un tío. Acá hay otra. Cada una de estas, es hecha por un genero distinto. Entonces, cada una de estas lugares es mágico en sí mismo. Además, cuando paseaba el rey, había por qué. Hoy día, si acabas de hacer una suerte de sol y lugar, funciona nada más que una sola vez. Por semana, por los días sábados, a una hora determinada, cuatro, de cuatro a cinco, hay una hora que funciona en todas las fuentes y funcionan en todos los actos. O sea, hay aspersoversis como siempre, ¿verdad? Y no entrar al palacio. El palacio, no es tan interesante, me parece a mí. O sea, yo no puedo ir nunca más al palacio, entre una vez, y me invito más. Porque, además, son espacios muy reducidos, llenos de turistas. O sea, es imposible ver nada, no se puede hacer nada. O se mueve como si fuese un objeto que lo va arrastrando la ley humana del turismo. Pero el parque es un espectáculo porque aparece cómo funcionaba esto y cómo eran los trayectos que hacía el rey. Entonces, funciona en cada lugar una orquesta distinta. No hay que hablar, no hay que hablar en la orquesta, a hora de ser todos los parlantes, digamos, como de todas formas. Uno tiene la idea de la música contemporánea de Luis XIV. Este es el palacio, que es una especie de un volviendo a la imagen inicial. En este parque tenemos. Este es el parque. Cada una de estas manzanas geométricas tiene un tratamiento distinto. Entonces se van a aplicar. Cada una tiene un tratamiento distinto en el interior. Luego aparece la Sura, acá, que es una... Luego, esto comienza a materializarse, se va ampliando. Luego, se produce una centralización de toda la nexocracia, que tenía un nivel de autonomía muy grande, se la trae a perseguir juntos en este lugar. O sea, no se quede en una determinación política, se trae toda la corte a vivir en el palacio. Y acá se desarrollan, en el edificio administrativo, todas las partes de la ciudad de Versailles. Que vieron ustedes que tienen una especie de réplica del parque. O sea, no es como... No es que el parque copia la ciudad. No, no, no. La ciudad copia el parque. Y justamente lo que dice, hay un tratadista de esa época, del 1718 que se llama Logi, que escribe sobre la arquitectura, que habla de cómo tiene que ser una ciudad. Y dice, una ciudad para que sea tinta, debe tener, dice, unas puertas. Y las puertas tiene que dar inmediatamente a un espacio calificado. Inmediata describiendo Roma, un trato con la Plaza del Popolo. O sea, un espacio calificado, cuando pasa la puerta de la empresa del Popolo, un espacio calificado geométricamente, que es un círculo. Y de ahí sale una avenida que pasa al centro, que es, en el caso del conjunto de los foros, los capitolinos, y los avenidas que llevan a ser robados. Cuando describe todo esto, dice, y todo esto debe ser, en realidad, está describiendo el parque de Versailles. Está diciendo que debe ser, la ciudad debe ser como un patrio. O sea, como un parque francés. Que proveiga todo ese elemento. Control. Y todas esas necesidades simultáneas y sucesivas de la gente, que es placer y dolor. Seguridad, predictibilidad, sorpresa e inseguridad. Todos esos sentimientos, dice, simultáneos y sucesivos en las personas. Y eso lo debe proveer una ciudad como lo que provee el parque. El parque de Versailles es eso. Es una sorpresa para ser una sorpresa. Bueno, este es el Palacio del Esperador. Este es el parque hacia un costado. Aquí está el Potarredio Roar. En el jardín está trabajado con estos tratamientos geométricos de la geometrización de la naturaleza. Que los árboles están trabajados en Francia geométricamente, como vamos a ver en el Palio de Roland. Todo está geometrizado. Y luego la introducción de las fuentes como tema sustancial, digamos, de estructura. Este es uno de estos recintos, donde tal vez el más hermoso de todos los recintos de estos corazones de manzanas, es este, que tiene una cascada de agua. Estas son las avenidas estas totalmente ordenadas, por ejemplo, de una ciudad homogénea, como si fuese acá, en el Nuevo Norte. Y ahí se van a entrar a un espacio público distinto a este momento. Vemos, de repente, que están lleno de esculturas. Las esculturas tienen la medida de citar a la historia, de citar a los referentes históricos, y aparecen como... Y este es el espejo de agua, que es el eje principal del sistema. Estas son las separaciones de manzanas. Esta es la Fuente de Apolo. La Fuente de Apolo mira al palacio imperial, y en la Fuente de Apolo es el rey de la luz y del sol, donde ahí está en el eje. Acá está el jardín de los espejos, y atrás está la cama del rey. O sea, la habitación del rey está atrás del sol. Este es un posicionamiento totalmente, digamos, estratégico. O sea, es como el sol reutiliza, digamos, a través de los espejos del rey que está atrás. O sea, hay una simbología en todo este posicionamiento, de los elementos del paisaje. Esta es la plaza. Es la gran fuente de Apolo. Y esta es la Fuente del Castillo, que construyó totalmente la construcción de Apolo. La construcción de Apolo era auténtica, y se destruyó muchísimo del patrimonio, como consecuencia de eso. Iglesia, palacio. Y en este caso, el palacio del Sol, nunca era largo en el palacio del Sol, pero queda el jardín. Es esto. Es un jardín espectacular, porque son unas cascadas de agua que van a un espacio central, y van como a unos diez kilómetros de la ciudad de París. y verdaderamente es un parque que yo no había llegado nunca, hasta el año pasado. Y me monté donde estaba. Un maravilla de paisaje. Eso fue el mismo jardinero que es Lenox. Pero, ¿qué tenemos acá? Una sensación, digamos, de bosque rodeando, digamos, a una fuente de agua que lleva a un gran espejo de agua. O sea, es todo el mundo olímpico, todo el mundo soñado de una naturaleza transformada en cultura. Los ingleses piensan de otra manera. Este es el castillo de Blenheim. El castillo de Blenheim es el castillo donde va a nacer Winston Churchill. O sea, Churchill, que salvó a Inglaterra, digamos, el líder de Inglaterra en la guerra contra el nazismo, o sea, el héroe, uno de los grandes héroes, el héroe es el pueblo de Inglaterra. Pero, digamos, el líder de esa epopecia, digamos, en contra del nazismo y que le sintió al nazismo durante los cinco años de guerra, o seis años de guerra, fue justamente Winston Churchill. Y Churchill nace en este castillo que se llama Blenheim. O sea, que en esta clase alta él va a ser milito, va a ser funcionario. O sea, va a ser muchísimas cosas. O sea, va a ser don de la libertad, va a ser unos tantos de cosas. Pero todas esas cosas van a llegar a ser que tiene un ministro y se va a oponer, digamos, a Hitler y va a levantar al país en contra de Hitler y como lugar de resistencia contra el nazismo, el líder más importante. Príncipe se nació en la clase más alta de todos y en el palacio más importante tal vez de Inglaterra que es este castillo de Blenheim. Este castillo de Blenheim, hecha por un arquitecto barroco inglés, le damos Oxford, que él dice hace un momento, es muy interesante en sí mismo, pero al mismo tiempo el parque. Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Lo opuesto a lo que hemos visto en el jardín y pasos. O sea, para los ingleses y para toda la cultura inglesa el jardín es un recorte de la naturaleza. Esto vale. El gran arquitecto de esto se llama, con un nombre bastante subjetivo, Capability Brown. Esto lo he escrito por ahí. O sea, les han sacado fotos lo mismo. Capability Brown. O sea, Capaz Brown. Este señor hacía los parques en los que partía de la cantidad de ver cómo era la naturaleza, ver cómo era el territorio, analizar el sitio, y en función de eso proveer distintos elementos, episodios que permitieran un estado de la naturaleza que fuera como el deseado. O sea, más que nada una naturaleza idealizada. Esa naturaleza idealizada, pero ¿cómo qué? No pluralizada. Todo lo contrario. O sea, todo lo opuesto a la jardinería francesa. Sino el estado puro. O sea, cómo sería en situación idealizada tomar un elemento natural y hacer transportadores. Esa cultura inglesa ha entrado en todo. O sea, la casa mía de cara mucho en serio. O sea, tengo un bosquecito de una colina llena de espiñillo, lo limpio de como los seres de árboles y exploto la situación para generar una casa con un puente. O sea, estoy usando los mismos herramientas conceptuales de esta gente. O sea, de la cultura inglesa. O de este castillo, este es el castillo de la iglesia. El castillo de la naturaleza se ve. Este jardín tiene este parque que es un elemento natural y la naturaleza es esta situación de que no hay... Se recrean unas situaciones ideales de parque en la que la naturaleza aparece como idealizada como lo dice el prequisejo. O sea, el parque está entendido como un recorte de la naturaleza, como un fragmento de la naturaleza y la naturaleza como la continuación del parque. Acá lo tenemos. O sea, está aprovechando unas descripciones y demás para generar imágenes. Estas imágenes son generadas de manera total. Esto dibuja a los franceses y vamos a encontrar un estado de recreación de la naturaleza en Estados Unidos. En el día, cuando miramos esto, de estas dos grandes corrientes de pensamiento la nacional y lógica de los franceses y la naturaleza naturalista idealizada de la corriente inglesa aparece la corriente contemporánea. Acá hay una obra de Burle Marx. Este es un brasileño que va a ser por jardines de Diemeida en casi todas las obras de Diemeida. Va a ser el jardín del parque de Brasilia. Va a ser todos los jardines de Brasilia. Va a ser el parque de Caracas. De la Caracas vayas a los que gira de esto en este momento. Ven hacia Maduro. Vaya a saber. Esa será la obra de la fanada. No se no lo puede totalizar o no lo tiene en el caso de Maduro. No se como va a ver eso. Pero algún negocio debe haberlo. Bueno, esto, Burle Marx va a descubrir un paisaje pro de Nazi y va a generar es un diseñador de coches Burle Marx y va a tomar esto es una obra cristalizada. Acá volvemos a Francia. Está mal hablado. En este lugar volvemos a Francia y nos encontramos con una como la corriente inglesa entra en la cultura francesa y en los 1850 70 se hacen varios parques en la ciudad de Parques y a través de la cultura inglesa que trae Haussmann y Napoleón III se hace este parque que se llama Boutes de Chaon. Boutes de Chaon es este parque que está cerca del parque de la Pilete que vamos a ver después y cuando miramos a esto ¿qué tiene que ver con el productor de francesa? O sea, es justamente un injermo del parque ingles metido en el centro del parque. Es toda una zona que servía de explotación de donde se sacaba era una zona de residuos de donde giraban se usaban de material de cantera y había un tipo de depósitos de eliminación de residuos en este lugar. Entonces, lo que se hizo es eliminar todo esto recuperarlo con un regulante parque y se hizo un parque en un terreno muy irregular que tiene una serie de colinas y una topografía muy especial que es esto. Entonces, cuando miramos esto nos damos cuenta que hay acá muchísimo del jardín ingles o sea, con el jardín francés es todo esto hasta la voluntad para generar esto. Las baranglas son baranglas donde se poseen árboles rama de árboles y eso es el origón o sea, el cemento o sea, esto es en 1850 entonces, el parque de Córdoba de Taiz el mismo que he hecho acá el parque de Palermo tenemos lo mismo lo que puedo haber visto no sé si también si piéramos que usted en un propio parque pero digamos en el parque había como baranglas y distintos elementos hechos sin madera hechos en los dos bueno, esto aparece acá ese parque ese parque que tiene todas las particularidades tiene la ruta tiene los puentes es como la recomposición de un paisaje natural incluso de un paisaje que tiene que ver ese puente colgante alude a los puentes de Perú o sea, a los que construyen para pasar un puente colgante para atravesar un río o sea, que es una alusión a eso en la cultura de Brasil en la cultura contemporánea aparece este parque es una costanera que se llama que es Copacabana Copacabana pasa a ser es de sí mismo vamos a decir pero que es lo que estamos viendo estamos viendo un sistema de encuentros en la ciudad con el bar y con la arena a través de trabajar en un simple pavimento de una toda una avenida costalera que está trabajada sobre la base de la piedra negra de la piedra blanca clavada sobre la arena y incrustada que genera una suerte de figura geométrica que es esto esta suerte de ises que alude primero a la cultura portuguesa de la piedra trabajada en todas todas las plazas jundurezas sobre arena o sea consolidando la arena y luego la piedra es sustituible o sea se puede reparar muy fácilmente bueno esto lo ha tomado incluso ahora mismo en Miami una obra de externo y de la que ha trabajado la peatonal y la peatonal han usado este mismo sistema o sea de piedra negra y piedra blanca para diseñar todo un cantero central de la peatonal y la han hecho sobre la base no tengo digamos las fotos esas pero digamos es bien interesante porque han trabajado sobre esta cultura brasileña y han definido pero tomada la caza de simplemente sentada esto lo han dado con seleno donde genera todo un pavimento firme y permanente en la estructura americana de un pavimento digamos tratado por una pieza gráfica este es el mismo tratamiento realizado en una obra de Brasilia esta es la de la cancillería de Brasil hecha por mi mente en la que la fuente de Illo aparece con estas fuentes de agua y es la fuente de agua y el patio está tratado por eh con Burleman Burleman que es un gónero que tiene estas condiciones bidimensionales hace una plaza y una plaza que es en realidad parece una representación de una joya o sea como lo dije que tiene una composición abstracta bidimensional pero en realidad es mucho más interesante y la cultura contemporánea sin embargo la obra más importante que creo que se ha hecho es la obra del concurso del parque de la vivienda en París en los años 84 y 85 Viterán que es presidente del gobierno como 10 años o 12 años en Francia es un gobierno socialista que busca reencantar la ciudad y a través de eso hace una serie de concursos y construye la gran biblioteca nacional con Dominique Derrault eh el acto de la defensa que vimos el otro día eh hecha por Sprachelsen eh 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 como Bill Sassan lo hace el Oscar de Stenck no no hace por ti el gobierno del conservador pero Viterán va a hacer unos concursos como cinco en la ciudad de grandes obras se llaman las grandes obras estas grandes obras una de ellas es este parque que es el parque de la piel es un parque que era como el matadero de la ciudad es este se llama concurso y el programa ¿qué es lo que tiene el parque? el parque tiene un potencial que es un lugar que carece de un programa funcional demasiado riguroso que es un elemento que tiene la escandalosa situación de que no responde a los elementos funcionales reales pero que genera una posibilidad de recreación de ser un lugar recreativo pasivo y activo o sea es un lugar de esparcimiento pero al mismo tiempo es un lugar o sea de convocatoria es un lugar de encuentro a la medida contemplativa pasiva uno puede ir a leer con su novio qué sé o sea puede ir con la familia o sea el parque es un lugar que se dan todos ¿qué es lo que está verificando aquí? no tiene funciones específicas es escandalosamente sin funciones sin funciones pero que tiene la función nada menor que no es una función específica sino que es una función genérica de satisfacer deseos de sueños o sea es un lugar que sirve para encontrarlos para relacionarnos con otros o sea para socializarlo y luego para manifestarlo entonces en la parque de la vida hay lugares de recreación lugares de encuentro de gente jugando juntos gente haciendo un picnic en medio de la pelusa y al mismo tiempo es un lugar de manifestación o sea tal vez un lugar de manifestación que ahora se ha hecho un teatro y una escuela de música este concurso se hace sobre la base de esto esto es lo que es el programa esto es la zona esta es la zona de aire directamente libre y lo que él hace es multiplicar lo hace estallar a eso lo organiza en distintos lugares y finalmente le da una organización en función de un danero ese danero que una serie de víctulos que se dan en la cultura inglesa en la organización de que por él he temblado aparecen formas de ver el paisaje a partir de un edificio él los organiza en una forma del danero y luego genera dos grandes ejes uno va a ser este de conexión de todo el conjunto y otro es a los canales esos son canales de castellos este es un edificio existente también esto actualmente es un pabellón de exposiciones y de eventos que es un edificio del siglo XIX o sea el edificio fundido este era un edificio de mataderos que fue un negociado parecido al de la secretaria o sea ahí vayas a ver los negocios que se hacían pero se licitó todo el tiempo y se trató todo el museo de ciencias este museo de ciencias se salieron exposiciones y aquí van a aparecer dos conjuntos posteriores que van a Cristian de Ponsard que son el conservatorio musical de París y la sala de la ciudad de las de la música el parque que está organizando son las bases de José Dicu que les decía pero al mismo tiempo de una generalización que viene de la cultura francesa del triángulo y del círculo y a su vez de un reemplazo de la geometría pura por la acá se ven los distintos elementos por un lado José Dicu esto es el título del debate luego la geometrización del círculo y del triángulo estos son los distintos dibujos del concurso pero además cuando miramos aquí es la cinta el plano final el plano final esconde dos grandes ejes que son estos que conectan todo el parque que recorren todo el parque le dan un parque de su original articulan las distintas áreas del parque y luego estos edículos que permiten organizar el territorio y de repente la aparición de un parque libre a la manera de no ganarse puede ser esto o sea de un elemento totalmente libre que entra en el paisaje y que genera una serie de bosones donde acá hay un jardín tropical que tenemos también de interrango cada uno de los jardines es un jardín temático o sea hay un jardín enterrado donde se desarrolla un tema particular el jardín tropical el jardín tropical aparece en las cañas en las cañas en la cuarta en el babu y demás o sea cada uno de esos son jardines especiales pero eso se desarrolla con otra lógica con otra lógica con otra forma o sea como casa hibrida la cultura geométrica francesa con la cultura anglosajona o sea me parece que esta obra es una invención nueva de humanidad de culturas y de una realización especialmente de el obra los rojos son los edificios el edificio de una piedra izquierda que es un pabellón del siglo XIX y este es uno de los ejes que conecta todo el conjunto se techo de doble superficie que hace recordar la historia de la ley de hoy día este es el lugar del puente que articula los juegos en el lugar esos son los edificios que son esos edificios rojos que tienen muchas funciones uno es un mar otro es un kiosco otro es una pequeña biblioteca son distintas funciones bastante pero muy libre pero todo esto permite ¿qué? la generación de un lugar de identificación o sea uno en este lugar puede identificarse puede relacionarse con otros y puede manifestarse entonces la potencialidad de lugarizar o sea de conquistar las periferias y los territorios no urbanizados de la ciudad se lo puede atribuir al parque una función regeneradora y consolidadora de la ciudad contemporánea tan importante como el espacio público que tratamos o sea el parque va a ser eso una herramienta conceptual y de diseño que permite consolidar digamos la estructura de la ciudad o sea a la ciudad de Córdoba en un momento dado una solución de parque se hizo se hicieron un parque de parque pero bueno no van lo que pasa es que necesitan contos se necesita presupuesto se necesita mantenimiento se necesita continuar como son vandalizados son de la periferia empiezan a ser vandalizados bueno estos son otros señores que se necesitan al concurso uno ve que el paisaje de hay tantos nombres que ven como de repente en este hay una zona de Perú o sea que es una pradera verde a la manera de los grandes ingleses luego animación geométrica pero libre y luego organizaciones orgánicas de bosques en la periferia pues estamos viendo un bosque digamos de la manera de un jardín inglés una pradera de la manera de un jardín inglés y una organización generalizada de la manera francesa o sea que vemos de colonización y de definición de territorios protegidos del viento que en toda cuando uno llega a Neuquén empieza a encontrar manzanas de árboles que protegen de los vientos del sur y justamente contienen una asociación de lugares cultivos y de trabajo o sea es la transformación del territorio en una suerte de laveo de forestal que permite colonizar la totalidad del territorio y generar zonas de explotación o sea me parece una bellísima idea y acá están utilizados menos de que incluso la vocación del ladero que está en la burda este es un distrito comunista interesante en los trabajos que hizo en la periferia de París no es la gran estética este es plantillo de curas que lo hablaremos en otro momento pero acá viene como bueno unos son un da menos restrictos otro es un da veo más o menos libre este es otro parque que es un parque reciclado de una zona que había servido de almacenamiento lo que se llama el parque diversi era un lugar donde llegaban los rafines y cada bodega de Francia tenía una pequeña casita en medio de todo esto lo que se hizo es expropiarlos a todos sacarlos de todos los las casitas o depósitos de distribución de los dinateros estos y dejar toda la palestación que existía y resignarlo con un proyecto hecho por tantas energías ese parque se construyó además todo un frente en el parque a través de un desarrollo de vivienda social y la gente está hecha por lo que se llama la la academia americana en París estos son grupos residenciales hechos por Siliani por distintos arquitectos por Zataka pero lo importante es que además unos ratones al fondo de salida del pueblo de su lado todo esto se ha reencantado la ciudad desplazando una comunidad que había perdido vigencia y transportándolo en un parque y esto está a frente de la biblioteca nacional este parque lo que es interesante es cómo rehusar un elemento que existe y ustedes van a tener situaciones de árboles de elementos existentes que le sugieren formas de renuncio y de cómo utilizar esta no es un parque memorial no tiene una estructura moderna es una estructura muy adaptada a lo que existía a lo que existía a los vías a los vías que existían y se mantuvieron o sea es cómo refuncionalizar todo un territorio que ha sido despojado de las funciones de ser distribuidor divino y utilizar toda la representación existente que sonaron y de 70 a 80 todos estos están cubiertos pero hay un espejo de agua de algún lugar un puente el otro o sea son pequeñas operaciones pero que hacen finalmente una suma de anécdotas pero que finalmente reincantan este territorio a través de un parque que es este parque de luce o sea esto está debajo del museo del quebranlín o sea el museo de arte primitiva de París al lado de Sena hecho por el gran lumé que tiene la particularidad de ser un lugar que contiene obras de economina africana incaicas obras de... o sea es sobre las culturas no celebradas en los museos tradicionales es un museo pretendido por un presidente que se llamaba Girac que amaba todas estas culturas primitivas y este parque está hecho con un edificio en la parte superior y abajo un parque tradera que hace un edificio que se llama Releclemau Clemente Releclemau con C.L. Búsquenlo porque van a aparecer parques de... hay barques varios parques 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 y hace la padera de la patria interior que es parte de la identidad prácticamente de este edificio que defiende todo el paisaje de las paderas de... 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 hecha por... que hace esto, comienza con esto, se llama Blanco . Blanco... Blanco... цветa o... ese Blanco va a hacer esta... que es un muro, o sea, de repente la naturaleza aparece como queriendo colonizarse a incluso la estructura, o sea, ser atrapachada. Lo vemos en la calle de Madrid, hay una de Gersho y de Merón, hay todo un muro trabajado con eso, y la plaza sigue sin dura, y el verde está en la granera. Bien, este es, en Chicago, un parque al lado de un museo hecho por un museo que existía, y se hace una ampliación y se la hace el rezo piano, hay un parque que hace Frank Gale, que consiste en articular, resolver el paso con una autopista, y acá está la ciudad, acá está todo un frente con una comunidad importante de la ciudad de Chicago, y mira hacia el lago mismo, acá está el lago mismo, y esto es un paso, un puente bíblico, que hace Frank Gale, que desemboca en un lugar que es para conciertos, y acá hace una guerriera, una guerriera que debe ser una obra que se siente a sí mismo, o sea, hace el escenario y hace esta cubierta inmaterial, inmaterial, o sea, de grande, de viga metálica, de arco metálico, que debe tener el lugar para los conciertos, el aire libre de los granos. O sea, en Estados Unidos hay muchísimos conciertos en los parques, como acá lo estamos haciendo ya, ahí en donde, en los 9 de julio, o no sé exactamente, en el parque, en el caso de Mandí, no sé dónde está, o sea, disculpen, que estoy en otro parque, en la parte de la mochila, o sea, que no sé cómo se llama acá, pero se ha visto que hay conciertos, importante, que se hagan una herramienta muy bien, no sé si se está usando aquí, acá en Belgrano, en el primer lugar. Bueno, esto es lo que pasa acá, vamos a ver, esa es la pérgola, acá, donde dice Puerta a las nubes, es una obra de la noxica plur, que es la pérdida, y este es, los fracasillos alrededor, y cómo se define el territorio, cómo en medio de este caos, entonces, cómo definir una territorialidad, y una identidad propia del parque, a través de estos entes, arcos, metálicos, y esta generación de un lugar de identificación. Bueno, frente a esto, aparece la revelación, incluso, de un jardín, como si fuese un jardín primitivo, un jardín en el estado puro, como se dice en la naturaleza, la pura grande está a fuego, entonces, se quisiera usar, ya, las cañas, los pasconales, o sea, todos esos elementos, que encontramos en manera natural, en la naturaleza, entonces, esto empieza a aparecer, como elemento de identificación, y de recreación, las texturas, como elemento de definición, entonces, un pavimento, no hay sensación de encuentro, de todo recorrer, pero miren, ese que está utilizado, el hormigón prefabricado, el hormigón colado en círculo, en forma de, 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 de forderón, las piedras colocadas, en esta forma, o sea, hay todo un tratamiento del pavimento, que hace que, que, diseño del pavimento, el pavimento en sí, las texturas, los colores, todo esto termine, para reformular, reencantar, un tema, aparentemente trivial, los recorreros, los sugeros, los recorreros, o sea, ustedes tienen que decir, que hacer un recorreros, articulando, con un, con un parque, con un, con un lugar, donde van a poner la biblioteca, y tienen que articular, la iglesia, el sanicidio, de cómo, 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 trata, ese recorrer, los de ese número, tienen que generar, una zona portuaria, una zona, de, de, digamos, hibereña, con un tratamiento, que le dé una identidad, a ese lugar, y se genera un lugar, como capaz de alojar, no se ha dado la misma institución, como la iglesia, sino que al mismo tiempo, da una identidad, a todos, a todos los de ese, como un lugar de referencia, de todo el centro. Este es una, tal vez, una de las obras, más importantes, que se han encontrado, en la historia, el parque, de Central Park, en New York, donde, eh, existe este, el edificio, que es el, el Museo del, el Metropolitano, eso nos puso, la manera del mundo, luego hay una serie, de espejos de agua, y de, laderas, de, go, pero estamos, trabajados por un arquitecto, que se llama, Olmsted, O, L, M, Olmsted, a ver, escriba luego, escriba luego, pero Olmsted, se lo deletrego, O, L, M, S, T, M, T, T, es el autor, de Central Park, Central Park, es esto, es la creación, de un parque público, tal vez el más grande, que conozco, a nivel de ciudad, que verdaderamente, es el gran espacio público, y de recreación, de toda la ciudad, de Nuevo York, y que es una obra maestra, de la ciudad popular, en la cual, reconozco haber entrado, muy tarde, en mi vida, o sea, a la visión, en el tren, una vez, siempre caminaba alrededor, porque iba a dar la cultura, y me iba a dedicar a la cabeza, pero un buen día, justamente, me hice un programa, de recorrer, digamos, el padre de Oxtel, y quedé sorprendido, de mi capacidad, de entender, ante nueve veces, o sea, que el justo día, de la etapa de mi vida, vengo a descubrir, que el padre de Oxtel, era el mejor padre, que había visto en mi vida, bueno, esto puede pasar, hay tantas cosas, que se le escapan, o si uno va al cabrero de la vida, que se va viviendo, hay cosas que se le escapan, esto se le escapo, durante mucho tiempo, vamos a recorrer a este padre, este es el padre, uno entra, y uno dice, pero esto sí, que es lo de la naturaleza, esta es la piedra existente, es toda la isla, de Mancá, que estaría, o se despierta, porque esto es dejado, el estado puro, o sea, han limpiado, ya han plantado árboles, y al hecho, no hay nada, o sea, una operación máxima, más ingeniosa, y más rápida, que esta, no lo hizo, o sea, uno lo recorre, y lo está recorrendo, como un ideal, del jardín inglés, pero además, de un jardín inglés, que, nació como hecho, se lo dice, pero como, ¿qué hemos hecho acá? y ha limpiado su paisaje, ha plantado árboles, y ha, como si fuese, que para mí, llegamos a su lugar, vemos que es lo que sugiere, cada cosa, y vamos haciéndolo, a medida que, bueno, eso es lo que ha hecho Alfonso, en este acto, es tan sabro, lo dirá, es que, esta piedra, la mejor escultura, hay gente que es posible, que la haciera, o sea, ¿dónde voy a conseguir algo así? Y uno recorre el paisaje, y dice, pero esto es mi otro, es el tapón, o sea, es así, o sea, me dice, ¿qué pedazo de paisaje? ¿qué linda es que la naturaleza? Uno se da cuenta, de repente, de que, este vacío, ahí está la obra, de, del diólogo, la torreza. Bueno, este es padre, que en generalmente es inagotable, es inagotable, sorprendiente, sorprendente, porque parece autogenial, o sea, parece que se ha construido una ciudad, y dice, acá, le lleve un padre, como tal, y después ha cambiado una ciudad, no, se hizo después de que la ciudad, Había tenido cerca de dos mujeres grandes, así que fue a parte del ejército, se botó para dejar un territorio exéntico y lo que se hizo es caer en las manos de un señor, se encontró sobre un caer en manos de un genio, consiguiendo este resultado. Yo quería mostrarles dos situaciones, el reencantamiento de la ciudad tradicional a través de la calificación del genio de esos lugares, volviendo a generarle identidades propias y ver que el parque es un elemento que tenemos en todos los años, pero por la voluntad justamente de generar lugares que nos permitan identificarnos, reconocernos y relacionarnos con los ciudadanos, que sea un instrumento de urbanización, o sea que esto que aparentemente no tiene carga personal sea más como una bomba de tiempo, una bomba que va a accionar sobre nuestras conciencias a medida que vaya pasando tiempo, o sea que si lo habíamos puesto, lo que pasó a mí, que le descubrí un parque 50 años después de estar visitando al señor Emanuel, ya le pasará con estos parques también que daban el señor Emanuel Emanuel. Bueno, eso es todo.